Hola chicos nuevamente, para realizar el trabajo del tema 4 sobre escalas ustedes lo van a ver en el cuadernillo, van a tener que realizar las actividades del dibujo 1 y el dibujo 2, yo acá lo tengo borrado porque este no les va a aparecer a ustedes pero van a tener que hacer el dibujo 1 y el dibujo 2 acá les va a indicar en la escala que lo tienen que dibujar para el dibujo 1 van a tener que hacerlo en 1 en 1 y otra opción B en 2 en 1, o sea en doble y para el dibujo 2 lo que van a tener que hacer es 3 veces 1, o sea 3 veces más grande que esto y 1 en 2, o sea 2 veces más chico que esto, bien, para realizar este ejercicio ustedes van a necesitar los siguientes elementos una escuadra, perdón esta es la regla T, se le llama regla T porque tiene forma de T y y como se la utiliza van a, ustedes pueden utilizar una mesa, van al borde de la mesa, apoyan la parte de la, del techito de la T digamos y van a poder utilizar esto, moviéndolo y van a ver que siempre se mantiene paralela la regla sobre esto ustedes pueden utilizar escuadras, la regla T se consigue muy fácilmente en las librerías y no son muy caras que más van a necesitar, lápiz con punta, sacapunta obviamente, una cinta de pegar y una goma y además van a necesitar, obviamente, además del espacio limpio para ponerlo van a necesitar hojas en formato A3, acuérdense que ya habíamos hablado de los formatos el formato A3 son 2 veces A4, ustedes podrían comprar, vienen de a varios packs, pero los van a necesitar siempre bien, y para poder realizar este trabajo van a necesitar hacerle este dibujo a la hoja A3 para realizar este dibujo les voy a proporcionar que en el tema anterior le hagan un marco con un rótulo y los bordes fíjense, tiene 2,5 centímetros o 25 milímetros del lado izquierdo 10 del lado derecho, 10 arriba, 10 abajo, 175 milímetros o sea 17,5 centímetros y 5 centímetros y 1 milímetro de altura y les va a quedar una cosa así, ustedes compran el formato A3 y van a ponerle 25 milímetros, 10 milímetros, 175, 51, 10 de este lado y 10 del otro para poder realizarlo bien, lo que tienen que hacer primero es pegar la hoja tratar de pegarla utilizando la regla T y una vez pegada pueden hacer reglas totalmente paralelas y perpendiculares tienen que pegar los bordes de las hojas bien, una vez que realizaron este dibujo, no hace falta que esté en tinta, lo pueden hacer en lápiz van a realizar los siguientes ejercicios que están en el cuadernillo de el dibujo 1 y el dibujo 2 fíjense, yo ya lo realicé acá en esta hoja dibujo 1, en escala 1 en 1, es el mismo tamaño que aparece en el cuadernillo si yo tengo 10 acá, o sea 1 centímetro, va a tener 1 centímetro acá si yo tengo 40, va a tener 4 centímetros, o sea 40 milímetros 1 centímetro y medio, 1 centímetro y medio, lo mismo para acá, para acá y esto va a ser mi escala 1 en 1 para la parte A mi dibujo, el mismo dibujo 1 pero B, dice que tiene que ser 2 en 1, o sea el doble si yo tengo 10 acá arriba, acá voy a tener ¿cuánto? 20 si yo tengo 40 acá abajo, ¿cuánto voy a tener acá abajo? 40 y así van a dibujar el dibujo 1B para el dibujo 2, que es el que está del otro lado va a ser un dibujo bien grande, así que van a necesitar todo esto dice que el A yo lo dibujé acá, A tiene que ser 3 en 1, o sea tiene que multiplicar todos los números por 3 si esto es 30, va a ser 30 milímetros por 3 o sea 90 si esto es 15, lo van a terminar multiplicando por 3 si esto es 30, lo multiplican por 3 si esto es 20 por 3 si esto es 5, lo multiplican por 3 40 por 3 y 50 por 3 y les va a dar este dibujo o sea esta escala 3 en 1 y por último, bien chiquitito, fíjense que me pide 1 en 2 o sea, que tiene que estar a la mitad entonces este dibujo lo tengo que dividir cada medida lo tengo que dividir por 2 bien, así tiene que estar terminado les pido por favor me manden una foto de su trabajo y ya estaríamos terminando el tema 4 espero que nos veamos pronto les mando un abrazo le saludo siempre le saludo todas las estrellas les pido para que nos veamos